Hola, bienvenidos a Robledo News. Hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Os dejo con Laura, Noelia y Patricia. Debido a los incendios tenemos muy poca flora y fauna. Gracias a que dejamos de provocar incendios y reducimos la tala de árboles, hoy estamos así. Por causa de los plásticos no hay agua potable y también ha incrementado la contaminación. Gracias a la ausencia de los plásticos en los mares, estamos así. Debido a las inundaciones, las zonas de playa han sido afectadas, dejando muchas muertes y catástrofes naturales y otras zonas han sido afectadas. Gracias a que hemos podido reducir el nivel de contaminación, las lluvias están más controladas y no hay incendios ni secciones.